Yo tenía como siete o ocho años en tercero básico y vivía en el sur en Victoria y era como un ritual de todos los días y después del colegio a la casa de mi abuelo que quedaba como a diez cuadras de la casa de mi papá, pero curiosamente quedaba más cerca de la escuela donde yo estaba. Entonces era una cosa, salí de clase y me iba para allá. Pero la cosa es que ese día cuando llegué a la casa la puerta estaba abierta, lo que era muy raro, no tuve que tocar y entré, me di cuenta el tiro que no había nadie porque llamé a mi abuela y no me contestó, mi abuelo no me contestó y a mí a las señoras que trabajaba con ellos tampoco me contestó y así que cerré la puerta detrás y empecé a revisar la casa. La casa tenía un detalle que no es menor, mis abuelos eran evangélicos y muy de la iglesia evangélica de la Alianza Cristiana y Misionera, por lo tanto esa casa estaba, las paredes estaban llenas de cuadros religiosos, imágenes como de Jesucristo tomándote con personas, el juicio final, pasajes de la Biblia muy, hoy día me parece un poco tétrico, estando solo como que por primera vez como que sentí temor a la presencia de algo más, de algo divino. Y la cosa es que empiezo a buscar a mis abuelos y no están en ninguna parte, recorro la casa entera, voy a la cocina, los llamo y no hay nada, decido irme, no había teléfono, no había nada y no puedo salir de la casa, la puerta estaba cerrada y estaba trancada y comienzo a tratar de abrir y no puedo y en eso siento que arriba hay un golpe y pensé que estaban allá, entonces me acerco a la escalera, que era una escalera que siempre me dio miedo, pero ahora yo además sentía que había algo arriba porque había sentido un golpe y estaba buscando a mis abuelos y que subo y subo despacio esa escalera y decido entrar a la habitación que ocupaba mi abuelo de oficina y no está la oficina, está todo abierto y una mesa grande al medio y comienzo a caminar alrededor de la mesa y a mirar por abajo porque hay alguien y de repente me doy vuelta y en una esquina de la mesa hay una mujer, es una mujer alta y larga y estaba vestida de blanco y de repente ella empezaba a caminar hacia mí y yo trataba de irme pero no podía, no podía apartarme de la mesa, tenía que estar tocando la mesa, como que si yo me corría la mesa se corría conmigo, si yo avanzaba hacia la puerta la mesa se corría conmigo y crecía y esa señora que corría, que corría, que corría detrás mío y yo caminaba alrededor de la mesa y trataba de alcanzar la puerta y no podía y esa señora iba caminando cada vez más rápido y yo gritaba y lloraba y nadie me escuchaba y no había nadie en la casa y la mujer trataba de agarrarme pero yo mantenía la distancia, ella no alcanzaba a tocarme y yo seguía arrancando y de repente en una esquina veía a mi mamá y yo lo único que quería era alcanzarla para abrazarla y cuando iba a abrazar a mi mamá y llorando que me salvara mi mamá se daba vuelta y me quedaba mirando y abría la boca y mi mamá tenía dientes de vampiro y no recuerdo que me ha pasado, en ese instante todo se da negro Francisco Ortega, escritor Sergio Ortega, escritor